No puedo creer que mi pequeña Mavis se va a casar. Bueno, ya tiene 125 años cumplidos. Con la satisfacción de prestar su voz a Mavis en la segunda parte de la cinta animada Hotel Transilvania, Violeta Isfel se siente más identificada que nunca con su personaje, pues ahora las dos son mamás. A mí me encanta. Hotel Transilvania significó mi bienvenida al mundo del doblaje y me enamoré. Es algo que me gustaría hacer muchas otras ocasiones. Poder dar vida a otros personajes sería maravilloso. Mavis, al igual que Violeta, ha madurado y el cuidar de un pequeño les ha permitido ver la vida con más responsabilidad y amor. Pero a Mavis la disfruto enormemente. Es ella, a ver, es que sí. Es Silvania II, la historia es muy diferente. De hecho sí, ahora poder depositar este tono maternal en la voz de Mavis, lo disfrute muchísimo. Es maravilloso, es gratificante, es satisfactorio. Y ahora compartir el doblaje con el señor Ignacio López Tarso, pues es un honor todavía más grande. Violeta, cuéntame de esta experiencia tan divertida de hacer a Mavis. El corazón es entender que no, hoy en día las familias son compuestas. La familia tradicional ya son muy pocos los casos. Qué tan importante es integrarnos todos como familia, no nada más de sangre, sino la familia que puedes elegir. Para Violeta y sus compañeros en el doblaje como Mauricio Castillo, dar voz a esta singular familia que ya está en la cartelera ha sido inolvidable. Yo creo que en esta nueva versión de Hotel Transilvania está mucho más tierno que antes. Y eso fue lo que disfruté mucho del personaje, que ya es mío. Y lo que decíamos hace rato es que no les prestamos las voces, se las regalamos. Informo para Excelsior Televisión, Daniela Nuño. ¡Por favor, no me mates! Papel higiénico parlante. Bueno, eso es nuevo. ¿Están listos para hacer esto? ¡Por favor, no me mates!